Y por último, y no menos importante, la presentación en 2x1 en la esquina superior derecha Dice que me subas, Flick, el volumen Tenemos... no, está bien bajita O ahorita vas a gritar No sé cómo subirte Tenemos a... ¡No! ¿Qué es eso? ¡Dios mío! ¿Qué pasó? ¡Anthony! ¡Obeto! ¡Obeto! ¿Qué ha pasado? ¡Un carajo! ¡No! 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 Si quieres ser, es séptimo integrante Robando cámara Y ahí tienen a Vale y al Keraft ¿Cómo están, chicos? ¡No! ¡No!